Fue impartida por Carlos Palabacini en el Centro de Recreación de la Casa del Banquete en Barrio Morazán, con el objetivo de fortalecer el trabajo del fútbol base y otros deportes. Participaron entrenadores, profesores de vocación física, directores de escuelas de fútbol, entrenadores de juegos nacionales de las distintas disciplinas deportivas. Participarles aquí a los entrenadores unos ejercicios que FIFA ha desarrollado para el fútbol y para deportes colectivos que están destinados a disminuir las lesiones en el deporte y aumentar el rendimiento. La FIFA desarrolla los 11 más, que son 15 ejercicios que deben hacer los equipos de fútbol como precalentamiento antes de entrenar y antes de jugar y está demostrado ya por estudios científicos que los equipos que hagan estos ejercicios van a tener de 30 a 50% menos de lesiones y que van a aumentar su rendimiento físico. Aproximadamente se hicieron presentes 25 entrenadores, quienes en primera instancia recibieron la parte teórica y posteriormente la práctica, donde aprendieron cómo se realizan los diferentes ejercicios. Son 15 ejercicios que se pueden hacer en 20 minutos y que los equipos de fútbol que lo hagan se van a acostumbrar rápidamente a esta secuencia de ejercicios, se van a hacer en 20 minutos y al final van a sustituir el calentamiento previo al partido o previo al entrenamiento. La capacitación fue organizada por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado con su programa de selecciones regionales y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Se interesaba más que todo en el desarrollo del deporte como tal y en la disciplina en que ellos mismos practican. ¿Ya para qué? Para una mejoría en los entrenamientos o los mismos calentamientos de cada atleta o cada disciplina deportiva. Esta es la primera vez que se da esta capacitación de los 11 más con el doctor Carlos Paravicine, la cual era importante aprovecharla aquí en el cantón. Yo recibí recursos en varias oportunidades en San José, entonces yo hablé con ellos para que ellos vinieran aquí con voluntad, ellos tuvieron la decisión de venir a capacitarnos a los entrenadores sobre este programa. Es un programa de calentamiento de una rutina de 20 minutos, con lo cual la FIFA está incrementando a nivel de Centroamérica y Carlos Paravicine con los alumnos de él está incrementando.